Hola, buenas tardes a todos. Me presento, por si alguno no me conocéis, aunque yo creo que casi todos de sesiones anteriores. Soy María Gil Casares, la responsable de Antiguos Alumnos del IEB. Y hoy tenemos una sesión con Juan Gómez Vega, que es director general de Mercado de Capitales y Relación con Inversores en Neynor Homes. Como todos habéis visto su trayectoria publicada, no me voy a detener. Si quieres, Juan, luego tú te presentas un poco para que te conozcan un poco más. Y si os parece, Juan va a hacer primero la presentación, luego podéis ir haciendo preguntas en el chat y si os parece, pues Juan las responderá al final. Así que nada, Juan te dejo la palabra. Perfecto. Muchas gracias María, gracias a todos por conectarse esta tarde. La verdad que no voy a andar demasiado, les dejo, la presentación que vamos a hacer hoy va a estar disponible, María la va a tener, así que si queréis luego pedírsela. Y ahí hay un pequeño resumen de mi trayectoria, así que no los voy a aburrir con eso. Pero igual prefiero usar el tiempo en el mensaje que les vengo a dar hoy. El objetivo de hoy es que salgáis de esto empujados a mejorar vuestro perfil, a mejorar los materiales de marketing y por ello me refiero al currículum vitae, al pitch del ascensor o a mejorar vuestras capacidades para ir a entrevistas y ser exitosos. Y que también salgáis empujados como toros a mandar un whatsapp, mandar un correo, hablar por teléfono y hacer crecer pues esta red de networking. ¿Por qué? Porque es un periodo muy raro que creo que no se había visto nunca, o por lo menos todos los que estamos vivos no hemos pasado una pandemia. Entonces hay que tener la, lo más importante de la vista es mientras uno esté saludable lo importante es tener claro que en los mercados siempre vuelve a salir el sol y que si uno usa este tiempo forzado de estar en casa en mejorar el perfil de candidato podemos usar bien ese tiempo extra en casa. Entonces, la verdad que hoy traigo algunas ideas que vamos a comenzar, vamos a hablar un poco del análisis sintético de la crisis y en qué punto estamos ahora y luego un resumen un poco de cómo yo veo el ataque, cómo tiene que hacer un candidato para entrar o progresar en el mundo de las finanzas. Cuatro puntos en los cuales hay que centrarse para ir mejorando sistemáticamente. Un bonus, les dejaré una idea al final y esto, mi idea es hacerlo en 30 minutos y que luego tengamos 30 minutos o lo que haga falta para escuchar y atender vuestras preguntas. Entonces, vamos a hablar un poco de un análisis sintético de esta crisis. Estamos ante una contracción económica pronunciada que es del tamaño similar al de una guerra. Y es también una cosa, una situación única donde hay desafíos en el plano sanitario, en el plano económico y en el plano político en la gran mayoría de los países. Entonces, el primer punto, como dije antes, contracción económica pronunciada. La gran duda es de cómo se va a recuperar y eso variará por país y hasta por provincia o ciudad porque cada gobierno va tomando las decisiones que van a condicionar cómo es la recuperación. Si es una V, si es una W, si es una J o una U. Tenemos la buena noticia de que los gobiernos y los bancos centrales reaccionan rápido, pero no sabemos si es suficiente. Segundo punto que quería remarcar aquí, la economía y la vulnerabilidad del empleo. Aquí estamos ante un shock que crea desempleo. Esperemos temporal, pero que va a ser de esos números que asustan. Algunos estados han estado prohibiendo despidos. Lamentablemente, a diferencia de lo que tuvimos algunos en la cabeza al principio, no es solo un shock de liquidez, sino que gran parte de la economía va a encontrarse con mercados debilitados cuando nos vayan dejando salir a la calle. Entonces, habrá que ir vigilando la salud de los bancos si se van subiendo los balances de non-performing loans. El último punto es, ¿dónde está el primer foco del dolor? El primer foco de shock de la crisis y es, obviamente, turismo, aerolíneas, entretenimiento y todo lo que está relacionado. Hay una disrupción global al turismo. España lo sufre como uno de los focos de más turismo a través del mundo. El shock del 2020 irá acelerando tendencias. Por ejemplo, yo que siendo muy inmobiliario, el sector retail ya estaba en transformación y esto lo irá cambiando. Pero yo no quiero que os quedéis con lo negativo nada más de esta slide, sino que mi idea es dejarles un poco y empujarlos a que estéis informados lo suficiente para saber qué está pasando, pero que también tengáis en la cabeza un poco ponerse el sombrero del inversor contraria. Ese que trata de ir, hey, que todo el mundo está asustado y está vendiendo, venga, ¿qué me compraría yo hoy? Un poco ese es el mensaje de este slide que quería dejarles. Entonces, ¿y ahora qué? Es una de las grandes preguntas que se hace uno y más cuando está buscando trabajo. Lo primero es, seguridad primero, la salud primero, mantenerse saludable. Segundo, decir, ¿qué están haciendo las empresas? ¿Por qué les digo esto? No os sintáis mal si estabais en algún proceso de búsqueda y se ha frenado, o si habéis perdido tracción, si no les contestan los correos como venían contestando de antes, si las probabilidades o las posibilidades que ustedes sienten de conseguir el siguiente trabajo se van frenando un poquito. ¿Por qué? Porque casi todas las compañías, yo puedo hablar por lo que hemos hecho aquí en Neynor, todos hemos pasado por una serie de pasos que hacen que uno no esté tan, por ahí, atento a lo que viene de afuera, sino porque, uno, el primer paso era ver cuánta caja hay y cuánto aguantamos sin facturar, porque eso es el primer plan de contingencia. Segundo, entender la micro y la macro, cómo quedamos el día que se puede empezar a salir a la calle. Y si en uno y en dos el panorama no es tan malo, entonces analizar cómo saldremos a torear a partir de que las cosas vuelvan a la normalidad. Entonces, por eso es que si teníais procesos, si se han frenado las entrevistas, porque por motivos obvios no podéis ir a hacer una entrevista presencial, no os sintáis desanimados, mi mensaje que sonará como disco rayado es prepararos, prepararos para el día que podáis ir a hacer esa entrevista en persona, prepararos para hacer ese siguiente videollamada, seguir haciendo crecer la red de contactos, porque en algún momento las cosas volverán a la normalidad. Nueva normalidad o vieja normalidad, pero volverán a la normalidad. El tercer punto que quería comentar de ideas un poco para los candidatos es una cosa que los americanos dicen que la historia rima con sí misma, o sea, nunca se repite, pero rima. Entonces la historia nos deja lecciones. La tabla que mostramos aquí es qué pasó en la crisis grande anterior, que fue en el 2008 con el epicentro en la caída de Lehman Brothers. En ese caso el IBEX llegó a caer del máximo al mínimo 56%, en este caso cayó 40%, pero lo que ha sido muy diferente es la brutalidad de la caída. Ese 40% se alcanzó en, yo creo que fueron 5 o 10 sesiones. Una grosería. ¿Por qué? Porque hay tantos incógnitas que la gente vendió todo lo que podía vender, impulsando que se prohibieran las ventas en corto, que se terminó ayer anoche. Pero bueno, el takeaway de esta reflexión es, ha sido una caída muy rápida, se ha recuperado muchísimo en Estados Unidos, no tanto aquí, pero igual es un poco apresurado decir que lo peor ya ha pasado. Entonces, siguiendo con el, ¿y ahora qué? La pregunta que nos hacemos como candidatos es, yo quiero dejarles aquí algunas ideas de qué hacer. Lo primero, decirles que yo hice mi MBA en Colombia y me gradué en el año 2009, y me tocó una situación muy parecida, sin confinamiento, pero que cuando explotó Lehman Brothers en septiembre de 2008, la sensación que tenía un estudiante futuro, digamos, próximo a graduarse, no era de la mejor. En ese momento Estados Unidos no acogía bien a los extranjeros, porque ya no podía, los bancos no podían emitir visas, los bancos estaban, solo parecía que echaban gente, los fondos se contraían, no había levantamiento de nuevo capital, pero eso me enseñó a mí muchísimo de lo que yo vengo a contarles hoy, que he ido aprendiendo y mejorando con prueba y error. Y la realidad es que, como decía al principio, mientras uno se mantenga saludable, siempre que llovió paró. Entonces, hoy lo que haremos aquí es una revisión comprimida de mi approach a la búsqueda del trabajo y el networking. El primer bullet que pongo aquí es mantenerse activo, dependiendo si ya estáis activos en hacer meditación, en mindfulness, o lo recomiendo bastante, porque ayuda a parar un poco la pelota y poder pensar con claridad en estas épocas que estresan a cualquiera. Y sobre todo, pensar oportunidades sin parar. No solo el siguiente trabajo, sino pensar en inversiones. Si estamos interesados en el mundo de las finanzas, las inversiones, ya sea que vayamos a trabajar en un gestor o no, te ayudan a estar súper activo y pensar en oportunidades. Entonces, vamos a revisar cómo, aprovechando tu red actual y tu decisión de educación, que en vuestro caso habéis tomado una muy buena institución como el IEB, vamos a revisar y actualizar objetivos, preparar los materiales de marketing y practicar, hacer un networking remoto y tener un plan de acción importantísimo, plan de acción para el día que termine el confinamiento. Porque de golpe nos toca salir a la calle y no sabemos qué hacer. Pero bueno, vamos a empezar por una primera, una revisión muy a lo bruto, diría yo, de qué hay en el mundo financiero, qué hay para mí en el mundo financiero. Y a grandes rasgos, si hay que dividirlo en dos, es como siempre oiréis hablar en el mundo engrosajón de buy side versus sell side. El sell side suelen ser los asesores, los que te venden algo. Y el buy side suelen ser los gestores que están decidiendo si comprar o vender algo. Entonces, y esto no es una cosa exhaustiva, porque igual acá me dejo afuera los family offices que hacen de todo. Pero a grandes rasgos, lo primero que quiero decir, antes de entrar en los detalles, es, hay carreras interesantes para hacer en ambos lados, tiene un aura más de glamour, el buy side. Yo debo decir, como hice toda mi carrera en el buy side, algo de verdad le veo, pero fuera de broma, hay carreras maravillosas para hacer en cualquiera de los dos lados. Entonces, repasando los puntos importantes de esta tabla, que ya digo, es sintética, lo primero son los bancos de inversión. Y en los bancos de inversión uno puede hacer investment banking, que es la asesoría de fusiones y adquisiciones, puede hacer sales and trading, que es ventas y trading, o puede ser el analista de research, que analiza compañías cotizadas. ¿Qué hacen por estos días? Los bancos en general han sufrido grandes ajustes después del 2008. Los bancos europeos todavía siguen recuperándose, y el sector suele tender a despedir masivamente, y después contrata masivamente. Entonces, ¿qué implicancias tiene esto para los candidatos que están empezando, o son relativamente juniors, en sus carreras en el 2020-2021? Las clases que entren, se llaman clases al grupo de gente que entra en cierto año, van a ser más pequeñas. Entonces va a ser un poco difícil entrar, pero una vez que estéis ahí, tendréis más chances de avanzar, y tener todas las ventajas que tiene este sector. Otros advisors también hacen sell-side, o sea, son asesorías, ya sea los bancos más pequeñitos, boutiques, las big four, las grandes consultoras en sus equipos de finanzas, y estos suelen ser menos agresivos a la hora de contratar y despedir, y en estos momentos están teniendo bastante trabajo, porque se viene una oleada importante de reestructuraciones. Pasando al lado del buy-side, que son los que adquieren cosas, primero tenemos las inversiones privadas, y esto es el famoso private equity, o capital de riesgo, y también en deuda privada. Este sector tenía muchísimo capital disponible para invertir, lo que llaman dry powder o pólvora seca. Obviamente están apagando muchísimos fuegos, porque todo lo que estuviera en cartera, han tenido que revisar cómo estaban de caja, si hay que refinanciar alguna deuda, si hay que inyectar equity y demás, pero las implicancias para un candidato que quiere entrar aquí es, uno, van a ser más selectivos que de costumbre, que suelen ser, solo eligen lo mejor de lo mejor, pero una recomendación acá, y no significa que haya que ir golpeando la puerta y diciendo, hey, trabajo sin cobrar, pero ser flexibles si tenéis la posibilidad de trabajar para alguien haciendo un internship, sin paga, tomarlo porque puede ser una buena oportunidad para ir ganando experiencia, y ese es un momento difícil. Luego, pasando a la otra parte de las inversiones, son las inversiones cotizadas, el buy side que invierte en acciones, bonos o cualquier cosa que cotice. Esos ya son los fondos de cobertura o hedge funds que invierten en cualquier cosa, hay gestores más tradicionales que son llamados también long only, que no hacen compra-venta, sino que simplemente van con visiones más de largo plazo a tomar posiciones. Sobre estos gestores ha habido mucha presión en los últimos años desde el lado de las inversiones pasivas, porque no han tenido grandes performances, pero lo bueno para quien quiera dedicarse a esto, es que esta corrección que ha habido, sobre todo en Europa, que se ha mantenido, es que es el mejor punto de entrada para los últimos 10 años. Antes de pasar a lo siguiente, quiero dejarles una reflexión. No hay que quedarse, no hay que centrarse solo en aquel fondo o aquel banco que tiene el nombre más bonito, todos querráis trabajar en Goldman Sachs, o ir a Blackstone, o a KKR, pero ver el lado de, en estos momentos igual es más difícil, hay menos vacantes para entrar a estos lugares, y puede haber oportunidades en lugares menos sexys, pero que les enseñen mucho. En mi caso, yo cuando me mudé a Londres, trabajé en Deutsche Bank, y estuve cuatro años trabajando casi exclusivamente en reestructuraciones de deudas y porfolios que habían explotado por tener demasiada deuda. En su momento, me quejé, no me gustaba, siempre estaba diciendo, pero ¿cuándo tendré alguna cosa sexy? La realidad es que eso me dejó muy bien preparado para el siguiente ciclo. Y estoy aprovechándome hoy todavía de las lecciones que aprendí en ese momento. Entonces, si podéis, entrar a Goldman Sachs, que es buenísimo, pero no descartéis ni miréis de costado a cualquier banco que no sea Goldman Sachs. Entonces, pasando a otra parte, hablando un poco de la pirámide típica, esto después pegaría por firmas, pero esto es una pirámide típica de evolución a medida que uno avanza la carrera en el mundo de las finanzas. A menos que uno haya nacido, hay casos de gente que nació siendo banquero senior o inversor senior a los 18 años. No es mi caso. Si no les pasó de ser esto, este natural born banker, ir subiendo por esta pirámide, nos enseña un montón. Hay bastante dolor en el camino y bastantes noches sin dormir y mucho trabajo, pero hay recompensas profesionales y obviamente económicas. Entonces, a grandes rasgos, se va desde analista a managing director subiendo por esta pirámide. Haciendo un repaso de lo que se espera de cada paso y dependiendo, yo me imagino por lo que hablé con María y por perfil de quienes estén conectados, estaréis más o menos a la altura de asociado por arriba si estéis en programas de posgrado, pero igual conviene ir repasando desde abajo de todo. El analista, su función principal, como me dijeron en mi primer día de analista, es no cometer errores. Eso no va a pasar, pero debe ser el fin último de un analista. Aprenderá muchísimo de contabilidad, aprobará muchísimo de modelar y hacer modelos de valoración y lidiar con muchas responsabilidades al mismo tiempo. Se trabaja muchísimo, se paga bastante más que lo que cobra un chico de la misma edad en otra industria y está el camino a seguir progresando. Los asociados, que es de donde uno suele entrar al salir de un programa de posgrado, su responsabilidad máxima es la autonomía. En este punto, tiene que ser muy bueno revisando los materiales, supervisando a analistas y ya con posibilidades de exposición y presentar en comités y presentar a clientes. Los principales o vicepresidentes, ya en ese siguiente paso, es uno el rey de la ejecución y del rey de resolver los problemas que pueden tener tus jefes. Debe ser el dueño de cada detalle de la operación o deal en el que estés trabajando. Ya va teniendo compensación diferida y va teniendo la capacidad de empezar a generar negocios. Los directores ya son muy buenos en comunicación, liderando equipos, originando negocios. Ya la compensación es bastante más grande y tienen un plan de carrera bastante claro porque a esa altura ya es muy up or out. O están para ser partners o managing directors o se van. Y por último, esta palabra no supe traducirla, porque rainmaker, el hacedor de lluvia, no existe muy bien en español, pero es, al final, el managing director o el socio de un fondo es ese que hace que fluya el dinero. Entonces, eso es a lo que aspiramos siempre con la medida que vamos subiendo por la pirámide. Yo aquí les quiero hacer un par de reflexiones. La primera es que en cada paso de la pirámide se supone que haces con los ojos cerrados lo que hace la gente que más llena que vos. Entonces, eso es muy importante. Número dos, si vais a entrar como asociados, ganaros el respeto del analista. Puede ser tu mejor aliado en esto. Tres, no hay promociones automáticas. Esto es, no es burocracia. Hay que estar trabajando ya en el siguiente nivel para que sea obvio y no tengan otra chance que promoverte. Y un último consejo aquí, si no lo habéis leído, os recomiendo que leáis el libro de Jocko Willink, que es un ex Navy SEAL de la Marina de Estados Unidos que se llama Extreme Ownership. Yo creo que ayuda mucho para el mundo financiero porque habla mucho de tomar responsabilidades y siempre estar haciéndote cargo de lo que uno hace o deja de hacer. Y eso ayuda mucho para ir progresando en este mundo. Vamos al paso número dos y lo que es construir la historia. Entonces, asumimos que estamos ya convencidos que queremos hacer finanzas, que nos gusta, sabemos que igual se duerme poco y que sobre todo en los primeros años de carrera toca sacrificar un poco de vida social. Pero el confinamiento nos ha dado una oportunidad para pensar y repensar objetivos. Hoy yo no estoy en plan de coach de vida, pero sí los puedo recomendar para eso que aprovechéis el tiempo extra que tenemos en casa en hacer un goal setting seminar de Tony Robbins o leerse la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss. Pero, a ver, ¿estoy loco hablando de objetivos de vida cuando estamos hablando de CV, de LinkedIn? No, porque la verdad que lo importante y en este mundo de la finanza la consistencia es mucho, lo que es muy importante es que haya detrás de cualquier material de marketing que vayáis a mandar a potenciales empleadores que haya consistencia. Porque si no, se ve, las inconsistencias se ven y si uno no está convencido, si no se ven en el currículum, se verán en la entrevista o se verán en el Networking Coffee o se verán en algún correo electrónico. Entonces, aseguraros de que tenéis una historia que os la creéis, qué es lo que queréis hacer y que eso se condice con con entrar al al mundo financiero. Entonces, los materiales de marketing básicos son el CV, no voy a hablar demasiado de esto porque tenéis un muy buen departamento de carrera que les habrá dejado unos CV muy bonitos. El LinkedIn, aseguraros que está bien, que no hay errores, que está en consonancia con el CV que mandáis. No os olvidéis que lo primero que hacen los empleadores es revisar vuestro LinkedIn. Entonces, que esté actualizado. Tu pitch del elevador lo vamos a tocar luego y la carta de presentación hoy en día es un correo electrónico. Entonces, no os olvidéis de que los correos electrónicos también hablan de vosotros. ¿Vale? Entonces, mandaros siempre, chequear que no hay error de autografía, que no os equivocáis en el nombre de la persona a la que os dirigís y que lo mandáis siempre guardando lo profesional. Entonces, en tiempos del COVID, ¿qué pasa? Estaría bueno que pudieras estar afuera tomando un café, pero aprovechar para mejorar los materiales de marketing y revisar, si no estabas del todo convencido de dónde queréis ir, revisar los objetivos. Pues hablando del pitch del elevador es un concepto bastante interesante que decían los americanos y que imaginaros que estos señores que tenemos aquí de izquierda a derecha el CEO de Goldman Sachs, uno de los fundadores, la segunda K de KKR, del fondo de capital riesgo y García Paramés que es uno de los gurúes de los mejores value investors que hay en España. Entonces, imaginaros que termina este webinar y mañana los dejan salir a la calle y se toman, van a las cuatro torres y se encuentran en un ascensor y suben al piso 20. Entonces, ¿estáis listos? El pitch del elevador, en mi visión, por lo menos, es un pitch que debería durar un minuto o dos máximo y es el típico que cuando empieza una entrevista te dicen, en los americanos te dicen walk me through el resume o en español te van a decir venga, contame un poco tu historia. Entonces, es muy profesional tenerlo practicado, repracticado, grabaros, hacérselo a vuestra pareja, al hermano, a quien sea, pero es muy bueno porque también eso te ayuda a que si os encontráis con este señor igual sale la conversación y podrás decirle en un minuto lo que tenías que decir. Yo les voy a pasar un repaso del pitch del elevador que yo tenía cuando estaba en Colombia, estaba como estudiante de primer año y estaba buscando trabajo en banca de inversiones en Estados Unidos. En ese momento mi pitch era algo así. Nací, me crié en Argentina, estudié economía en Buenos Aires y decidí empezar una carrera en finanzas. Inicialmente trabajé en una firma de research cubriendo renta variable y renta fija pero estaba, me faltaba exposición a clientes. Por eso decidí cambiarme a otra consultora dentro de una firma de corretaje y mientras tanto hice un programa de máster en finanzas y completé el programa de CFA. Esa experiencia me dio buena exposición pero me estaban faltando exposición a las transacciones. Entonces decidí sumarme al fondo de capital riesgo más grande de Argentina. Allí tuve una experiencia fenomenal tanto en el lado de capital riesgo corporativo como capital riesgo inmobiliario pero al ver que mis jefes todos habían hecho sus programas en universidades internacionales me estaba faltando ese beta internacional. Por eso decidí hacer mi MBA en Colombia donde espero graduarme a final en mayo de 2009 y estoy tratando de conseguir mi trabajo y ahí venía plim, plim, plim insertar el pitch para cada uno. Si me encontraba con un banquero de Estados Unidos le decía que me quería quedar trabajando en Estados Unidos. Si hablaba con el banquero de Londres le decía que ir a Londres y así pero más o menos esa es la idea la idea es que sea un pitch donde en un minuto o dos minutos le cuento las decisiones que fui tomando por qué estudié en tal lado o en tal otro por qué me moví de una empresa a la otra y que les diga clarísimo por qué quiero hacer lo siguiente y eso es lo que hablaba de la consistencia de la historia. Entonces lo siguiente el paso tres como yo veo esto de buscar trabajo y hacer crecer networking es el hacer crecer nuestra red. Los latinos y sureuropeos solemos tener en contra que no somos naturales o no somos natural born networkers pero esto no es para filosofar sino simplemente lo bueno es que se puede aprender. Entonces como esto se puede aprender es una habilidad que no solo va a servir para conseguir el siguiente trabajo sino que también sirve para si está levantando dinero para un negocio sirve para eso para a medida que uno va siendo más senior para generar negocios para tu compañía y demás. Entonces en el centro de mi visión del networking es una lista porque si uno hace networking a la desordenada contactará dos veces a la misma persona se olvidará de tal o cual. y entonces para mí el corazón del esfuerzo de networking tiene que empezar por un Excel que el día cero va a estar en blanco donde vas a ir poniendo nombre, apellido qué compañía y datos de contacto si los tienes y el siguiente paso esa es la columna donde te vas a diferenciar ¿ok? que donde te vas a diferenciar del resto porque es el follow up si uno no hace seguimiento al final las cosas mueren ¿no? Aquí les recomiendo un par de cosas acerca de la lista uno ser creativo y por ser creativo es no solo revisarte LinkedIn y Google sino pensar con quién jugabas al fútbol en la primaria quién era tu vecino y cómo puedes llegar a las empresas soñadas a las empresas deseadas que hagas un seguimiento interactivo y que lo midas porque solo lo que estás midiendo puedes mejorar yo en mi caso lo empecé a hacer cuando empecé el primer año en CFA tenía un Excel donde iba haciendo un tracking de las horas dedicadas a algo entonces eso después lo he aplicado también a networking entonces yo sabía que si no le dedicaba 10 horas semanales al networking el network no crecía y créanme que yo me mudé a Londres con una lista de 10 personas que conocía en el mundo de private equity y me mudé a Madrid 4 años después con 500 personas en todos los bancos en todos los fondos en todos los headhunters y demás entonces esto funciona pero hay que ir regándolo de a poquito entonces lo siguiente que quería decir es en esto de ser creativo y directo y aparte estar atento a lo que pasa ¿por qué? porque hay que estar muy encima de las noticias a mí me yo puedo puedo decir que después de 6 años de estar tomando cafés con gente de Longstar estando ya viviendo en España vi en una noticia que Longstar estaba a punto de comprar Neynor y aquí estoy luego de 6 años de haber tomado café me mudé a Longstar por haber estado atento y hacer el seguimiento y haber estado en la cabeza de la gente que estaba en ese momento reclutando entonces yo aquí pongo el siguiente punto de que hay que escribir hay que llamar hay que salir a tomar un café cuando nos dejen y decir adiós a la timidez esto a mí naturalmente era introvertido cuando tenía 18 años se te va pasando pero sigue sin gustarme demasiado hablar por teléfono no importa esto es como un trabajo más hay que hacerlo y deberías estar tan motivado como para llamar a la matriz de Santander y pedir con doña Ana Patricia siguiente punto tratar de hacerlo siempre cara a cara en esta época como no se puede tratar de hacer videollamadas siempre es mejor tener una conexión con la gente buscar un mentor esto no es un tema menor y el mentor usualmente que sea alguien un poquito más senior alguien que tenga interés en tu carrera uno porque te pueden dar consejos muy válidos dos porque siempre nos pone en la tesitura de que hay que uy voy a ver a mi mentor y no hice la tarea venga tengo que hacerlo y también pero una cosa importante el mentor tiene que saber que es tu mentor entonces eso tiene que ser una cosa consensual lo último por decir también por ser latinos o suroeuropeos no somos tan naturales como los americanos que parece que siempre están agrandando todo y siendo arrogantes esto no es ser arrogante esto es tratar de vender ese gran producto que eres tú entonces los conceptos por dejar aquí follow through que es esto de tener la columna de seguimiento siempre hacer el seguimiento porque las cosas se van componiendo si alguien te da si hoy llamas y tienes dos sugerencias de contacto y luego otras dos y luego otras dos eso se va multiplicando entonces por eso es que la red de contacto va creciendo exponencialmente pero eso se logra solo si uno es constante lo siguiente que quería mencionar también en el punto de networking es qué pasa cuando ya estamos en logramos ese café ¿vale? lo importante es uno tener una agenda y ceñirse a ella y tratar en general que no sea más de 30 minutos si luego te quieren dar más de 30 minutos fenomenal ser puntual siempre hacer research y saber con quién vas a hablar y tener preguntas inteligentes mostrar respeto y pedir consejos y que no y no está nada mal preguntar si en esa compañía buscan gente si sabe quién está reclutando si serían tan amables de revisar tu CV y si está ok que luego de la reunión los agregues a LinkedIn un punto importante decir acá en tiempos de coronavirus me han preguntado mucho y está bien a ver si molesto a alguien mandando un correo mira en este momento puede haber gente con problemas de salud u otros problemas ligados al COVID pero en general nadie debería enfadarse y si se enfada bueno su problema porque un alumno que está estudiando y que está queriendo progresar en su carrera mande un email polite respetuoso a un antiguo alumno o a alguien que le han presentado nadie debería enfadarse porque le manden un muy buen email pidiendo una llamada o un café ok entonces adelante mandar ese email otra regla para terminar con lo de networking es siempre tratar de ser profesional comunicaciones cortas siempre acordarse de mandar la nota de agradecimiento después de la llamada de ese café en este punto teníamos un chico que era un par de clases anteriores a nosotros en Colombia que nos decía que tenemos que amar el thank you notes los americanos son muy buenos mandarlo ponerlos un reminder después de la llamada o el día siguiente esto es muy importante y también recordar que no se termina todo después el thank you notes sino que tratar de tener un tracker interactivo que les recuerde en X meses a su futuro yo de que hay que mandar que hay que hacer un seguimiento entonces llegando al último punto y acá en esto tampoco me voy a expresar mucho porque tenéis un muy buen equipo de carrera en el IEV y que los habrá dejado como grandes candidatos para ir a entrevistas pero aquí les quiero dejar un par de reflexiones como entrevistador y entrevistado lo primero es que debéis saber de memoria el perfil y no solo lo que dice el CV explícitamente sino lo que está implícito si hay algún periodo en el que no hay trabajo si hay algún viaje injustificado si hay algún idioma que no sale porque los o sea tenés que estar listos para que le pregunten cualquier cosa porque muchas veces si están en un proceso muy masivo hay veces que los candidatos se parecen todos muchísimo e igual el entrevistador solo se centra en ese dato raro ok entonces saber todo de memoria luego no hay atajos para el entrenamiento y la preparación vale o sea esto es si sos nuevo en finanzas aprendete el lenguaje estar al día hablar con gente para empezar a sonar como ya dentro del sector luego no hay excusas para no haber hecho un research sobre quién te va a entrevistar para ver si hay puntos en común de dónde puede venir hay que practicar en casa por eso decía antes hacer entrevistas con tus seres queridos que te hagan la entrevista difícil esas preguntas incómodas mejor tenerlas practicadas y ensayadas en casa que tratar de inventarnos nuevo contenido cuando estamos con los nervios de la entrevista la práctica es al maestro por eso mi recomendación usar un poco el tiempo extra que hay ahora por el confinamiento para practicar ¿por qué? porque igual pasado mañana se abre las puertas de confinamiento y lo llaman a entrevistar y mejor haber tenido usado este tiempo en hacer eso unos consejos de último minuto hype up hype up es la jerga americana para ponerse motivarse entonces cada uno tendrá su ritual personal yo en el momento que estaba haciendo la mayor cantidad de entrevistas con los bancos en el 2007 2008 tenía el ritual de antes de irme a la entrevista me veía el speech de Al Pacino en Any Even Sunday súper motivacional cuatro minutos súper recomendable me escuchaba mis dos temas favoritos de Armin Bambour en The Trans y boom salía como una moto a torear entonces elegir lo que sea un speech una música lo que sea pero motivaros ¿por qué? porque el entrevistador quiere buena energía mucha buena buena predisposición y no alguien que esté simplemente nervioso y negativo ¿vale? entonces y claro ser tú mismo y tener confianza el último el último punto es lo que yo digo es un bonus que es desarrollar una idea de inversión antes de eso tener una visión de la crisis y sobre esto dos cosas no leer no leer demasiado porque nos podemos volver locos y nos podríamos estar leyendo todos los días muchísimas cosas y dos elegir un par de 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 fuentes por ejemplo el el newsletter de Howard Marks el fundador de Austria es fabuloso está escribiendo casi cada semana y es buenísimo con muchísimo sentido común os lo recomiendo puede tener una visión porque eso va a salir en cada entrevista o informational coffee que tengáis entonces desarrollar una idea de inversión cotizada privada tiene varias aristas buenas uno porque le sirve ya sea que vayan a trabajar en un gestor o no ¿por qué? porque para desarrollar una idea de inversión hay que haberlo estudiado hay que entender por qué lo haríais y entonces al ir ustedes mismos cuestionándose por qué lo harían estáis más dispuestos a hablar y contárselo a su potencial entrevistador ¿por qué lo harías? una opción para ganar dinero ayuda a la tesis que en esta época te va a ir cambiando la tesis a cada 10 minutos porque al final los mercados están moviéndose y hay una volatilidad que no se había visto nunca pero entonces con 5 bullets muy fáciles de cómo desarrollar una idea de inversiones si es cotizada mirar el último informe anual más lo que hayan publicado respecto al COVID escribir el equity story o por qué invertirías entender el impacto de corto y largo plazo del COVID en el sector y la compañía si sois fans de hacer un modelo de evaluación hacerlo me imagino que habrá muchos de ustedes que sí y luego fijar un precio de entrada catalistas stop losses y un horizonte de inversión y practica el pitch cuéntaselo a quien esté jugando a ser tu entrevistador y por último si es una idea de inversión cotizada bueno por qué no poner un poco de dinero ahí por como dicen los americanos put your money where your mouth is entonces y antes de pasar a las conclusiones y las preguntas y respuestas quiero deciros que creo firmemente todo lo que les dije por experiencia personal yo nací en una clase media en buenos aires sin historial ni conexiones en el mundo de las finanzas y he aprendido este método que yo hoy lo pongo en cuatro fases y lo he ido aprendiendo y corrigiendo con prueba y error pasé a Argentina a Colombia a Londres a Madrid en el proceso he ido trabajando en bancos y fondos de los más sangre azul que me podía imaginar y en el camino con muy buenos beneficios económicos con lo cual mantener la frente alta y seguir dándole duro entonces las conclusiones de la charla de hoy y ahora vamos a ver las preguntas que tengáis la historia no se repite pero deja lecciones con lo cual hay cosas que podemos tomar de la última o de las últimas tres y aplicarlas y lo más importante es que el sol siempre vuelve a salir la recomendación es usar el periodo de confinamiento o lo que quede de él para mejorar los materiales de marketing hacer que los contactos crezcan o sea que nos crezcan a través de contactos con research y llamados practicar las habilidades para las entrevistas esto no está de más hacerlo una y otra vez desarrollar una idea de inversión porque va a ayudar a tu pitch de tu carrera y ejecutar sin parar acordaros este concepto de seguimiento follow through y el poder del interés compuesto the power of compounding es fabuloso porque cada vez que hagáis crecer vuestra red esto se va expandiendo exponencialmente y por último dos cosas muy sencillas uno sois parte de la comunidad del IEB y solo necesitas un trabajo por vez con lo cual ser optimistas y dos esto también pasará con lo cual ser optimistas porque siempre vuelve a salir del sol y hay trabajos allí pero bueno no hay no somos si uno se pone solo a mirar las noticias igual tiene un poco de negatividad por ahí pero bueno muchas gracias por la atención y ahora esto es el espacio vuestro para preguntas y respuestas lo que queráis muy bien pues muchas gracias Juan la verdad es que ha sido muy interesante tenemos aquí alguna pregunta esto Maxim nos dice que les gustaría escuchar algo de tu experiencia en Londres entonces si te parece cuéntanos un poco y luego ya seguimos con el resto de preguntas Londres es una es un epicentro de esos de las películas donde pasa de todo hay que ver cómo termina impactando el Brexit pero es el centro financiero de Europa entonces están todos los bancos están todos los fondos hay un flujo de dinero fabuloso por una cuestión de simples números y si uno tiene las calificaciones es relativamente fácil encontrar un trabajo porque a grosso modo cuando yo me mudé y yo me mudé sin trabajo a Londres a fin del año 2009 yo hice la cuenta de que hay un millón de empleos más o menos en finanzas en Londres yo necesitaba uno por eso es que le decía al final solo necesitas un trabajo a la vez entonces trabajar en Londres te da la sensación de estar trabajando en el centro por lo menos de Europa pero también por una cuestión de posición geográfica también te da la sensación del centro del mundo y así un poco se lo creen los ingleses digamos que es muy está lleno de oportunidades es una ciudad difícil porque es cara entonces en el principio de la carrera es duro porque nominalmente vas a estar ganando mucho dinero pero vivir en Londres es carísimo pero yo creo que a nivel de hacer una base de carrera en Londres es fabuloso porque te ayuda te deja una red fantástica que a medida que con la gente que haya trabajado donde sea en mi caso lo hice en Deutsche Bank y de ahí de Deutsche nos fuimos todos hacia distintos fondos y bancos y no sé qué entonces te queda esa red que hiciste de los que trabajaban todas las noches hasta las 12 de la noche te sirve para el futuro dicho eso Madrid con lo que tiene es una de las capitales de Europa continental es fabuloso pasa que la escala y el número de trabajos que hay por cada banco cada fondo es menor entonces habrá más competencia pero que no hay que no hay que mirarla con desprecio porque es un es un gran centro financiero también vale dice David mi situación es un poco atípica estoy haciendo un posgrado y solo tengo un año de experiencia en banca privada intento encontrar un puesto de analista no me importa empezar desde abajo pero en todos los procesos me tiran por la edad ¿algún consejo para seguir para salir del estancamiento? mira lo primero que la primera visión o la primera reflexión es que el trabajo de quien está filtrando currículums es descartar lo obvio descartar aquello que no encaja justo en lo que demandan a buscar entonces las reflexiones los puntos de acción sobre estas cosas son dos uno seguir aplicando a todo proceso que se te cruce y donde te enteres y demás pero también apoyarte mucho en lo que es el networking e ir por fuera de la aplicación ¿por qué? porque una aplicación donde vas a dejar tu perfil igual que otros candidatos que igual si tienen el perfil correcto o la edad que se espera de un analista no te expongas a que te descarten fácilmente entonces si es más trabajoso porque claramente es bastante más fácil aplicar desde casa en pijama pero si toca ir a salir a tomarse 10 cafés igual eso te permite llegar a la persona que va a estar tomando la decisión de reclutar y no solo el personal de recursos humanos y esa persona si es capaz de ver tu valía y tus ganas y que importa si no viene de hacer lo que tenía que hacer o tiene más edad de la que tenía que tener o por lo que sea que están descartándote ahora entonces mi recomendación es darle fuerte al networking a la red de contactos a esta que me estaba refiriendo antes Vale hay otra pregunta parecida en esta línea que hace José Ramón que dice si es posible incorporarse al mundo financiero teniendo 30 años y sin experiencia previa en el sector sí 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 a ver siempre hay una manera y en eso los americanos son bastante buenos siempre hay una manera de darle una vuelta un spin y explicar tu historia eso no quita que haya gente que te vea te escuche y te diga ah muy bien pero no me cuadras pero si lo tienes bien si lo has ensayado si si tenés una visión clara y como decía antes que la historia sea consistente venga yo quiero hacer finanzas por A, B y C y a ver y que no sea solamente porque me contaron que está bueno trabajar en Goldman Sachs igual seguramente si estás aquí es porque has hecho o estás haciendo o vas a hacer un curso en el IEB entonces hombre las ganas las tenés y estás haciendo una inversión vale entonces eso ya es un primer punto después hay que ver cómo vestís a la novia pero ya te digo eso es simplemente una cuestión de cómo trabajas tus materiales de marketing y cómo te ensayás la pregunta difícil para que no te maten en la primera ronda de entrevistas cuando te digan ah pero no tenés una historia venga por eso lo que decía antes de igual desarrollar una idea de inversión por más que tú no quieras ser una gestora te ayuda a pensar un poco como ya alguien que está dentro de las finanzas entonces eso te ayuda a tener más conversación decir sí fenomenal yo no vengo a las finanzas pero me di cuenta hace dos años que quería hacer esto ¿por qué? porque mi primo está trabajando en Londres y me contó esto entonces me leí tal libro hice no sé qué me enrolé en este hice este curso en el IEB y entonces con eso de nuevo habrá gente que igual te diga todo muy bonito pero igual no te voy a contratar pero lo importante es lograr ponerte adelante suficiente gente y poder contar bien tu historia cuestión de que te den la oportunidad y ya te digo hay oportunidades a veces no son los más shiny igual no vas a ser el candidato número uno del Goldman Sachs o el Blackstone de turno pero who cares hay muchos trabajos en finanzas vale otra persona Alberto nos dice que su experiencia es como trader independiente y él vive en Salamanca y le gustaría saber dónde postularías tú en España y si hay pocas o muchas oportunidades para teletrabajo en finanzas lo primero debo decir que me reconozco bastante poco conocedor del lado de Sales and Trading más de lo que he tocado como con Neynor como una compañía cotizada pero pero a ver el trabajo de trader claramente es uno de los susceptibles de de ser de ser teletrabajo porque naturalmente con un buen equipo con la con la codificación suficiente de seguridad funciona para hacer esto la sensación que me da de la automatización y lo que mencionabas un rato de la presión de los de las inversiones pasivas sobre los gestores activos lleva a que hoy la gran mayoría de las compañías españolas tenemos por menos del 30% de la del trading ocurre a través de la de la plataforma de la bolsa principal el 70% ocurre OTC o en otros mercados y muchísimo de eso es trading automático algos algoritmos entonces obviamente la parte del trader yo creo que si la tenés bien cruzada con con programador porque hoy ya es mucho más el tener la parte humana pero también entender bien de qué va esto de los algos ahí puedes tener un ángulo y como siempre vamos yo creo que deberías empezar cualquier para cualquier esfuerzo de networking esfuerzo de búsqueda de trabajo poniendo venga a mí mi sueño sería empezar con estos 10 y ver ahí en estos 10 lugares a quién conoces o a quién podrías conocer indirectamente para empezar a hablar yo me reconozco tengo niña de 12 años tengo yo me reconozco de un conocedor de eso perdón alguien tiene el micrófono abierto porque se oye ruido de fondo perdón decía que igual tenía yo creo que tenés que empezar una búsqueda así de disparar todo lo que puedas yo creo naturalmente los centros financieros donde puede haber trabajo físico van a ser donde haya bolsas pero ¿qué pasa? la verdad que las bolsas es otro de los activos inmobiliarios que se reutilizarán para otra cosa si tú vas hoy al parqué de la bolsa de Madrid o de Bilbao que son las que conozco no hay nadie entonces ya es todo todo electrónico los brokers son pequeñitos y están en donde puedan estar pero bueno es que nada eso te desaliente lo importante acá y mi mensaje consistente para cualquier cosa que quieras hacer de finanzas es tratar de buscarte la vida asumir que nadie haciendo networking y teniendo una idea consistente hombre es bastante válido tendrás si sos un trader que estás en tu casa tendrás tu track record podés contar tu historia las posiciones que tenés lo que hiciste de dónde aprendiste de un error no sé qué entonces es bastante sólido que vos quieras hacer esto para alguien más ¿no? pero bueno todo va de cómo vas a vestir el producto que querés vender y qué tenías para ofrecerle vos a quien sea tu posible empleador preguntaba Kevin si consideras necesario hacer un máster antes de realizar el CFA con intención de trabajar en asset management o gestión de fondos de inversión el CFA es un programa que honestamente yo si hubiera sabido que iba a ser el MBA no lo hubiera hecho porque al final bueno hay una buena parte del CFA 1 y parte del 2 que se da en un programa de MBA entonces hay como hay un overlap ¿qué pasa? en el mundo de la gestión de fondos el CFA es como bastante es bastante reconocido y es bueno entonces si tienes muy claro que quieres hacer gestores fíjate porque al final también es verdad que si 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 tu objetivo y está fijado digamos estás muy enfocado en encontrar tu trabajo en un hedge fund igual tampoco les importa tanto el CFA el CFA es igual más en las gestoras grandes el long only que quieran hacer eso si no da igual va a dar igual si si tengas el CFA o si hiciste un máster en ese caso ya va más por tu preferencia personal vale luego preguntan aquí que que tan fácil es realmente tomarse un café y sobre todo a la hora de quién toma las decisiones ¿no? y que cómo sugieres hacerlo para que para hacerlo bien y que realmente te escuchen a ver lo primero es la si no haces nada claramente no te vas a tomar un café con nadie ok entonces esto es como muchas cosas en la vida si no preguntas no tienes ni siquiera la chance de tomarte ese café lo segundo también hay que ser muy consciente del tiempo de la gente no 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 todo el mundo va a ser caridad y va a estar recibiendo todo porque tenemos que trabajar y tenés que hacer cosas pero para para poner en valía lo que uno ha hecho ya uno todos tenemos una red de contactos existentes más grande más chica ¿por qué? porque venimos y hemos vivido X años entonces has estudiado con X con Y con Z has ido a otra universidad trabajaste en tal lado entonces ese es tu punto de partida estáis todos en la red del IEV con la cual habrá en algún momento reciente o no reciente habréis tomado una decisión de invertir y estar en una institución de este prestigio entonces apoyaros en lo que ya tenéis y a eso voy eso cambia mucho las probabilidades en mi experiencia personal una una persona de la red de Columbia era hasta cuatro veces más probable que me conteste que una persona a la cual le mando unime la puerta fría vale entonces yo de uno de cada diez personas a la que le mande unime a la puerta fría te contesta venga sí tomémonos un café o hablemos por teléfono cuatro de cada diez o cinco de cada diez de la red de Columbia me contesta entonces empezar por aquellos que igual te pueden dar más resultados y más en esta época que igual la gente va a estar más proclive a ayudar a quien haya estudiado en su universidad pero después asumiendo que consigues ese café o ese llamado lo que decía antes la preparación a la preparación no le gana nada entonces prepárate muy bien para hacer ese café usa muy bien el tiempo que te dan ser respetuoso trata de sacar lo máximo posible acuérdate siempre de pedir consejo y sobre todo lo más importante de estos cafés para tejer tu red siempre igual suena la flauta y te toca que esa persona está buscando a alguien como tú pero piénsalo que no va a pasar pero lo mejor que puede pasar es que te den hey ¿por qué no contactas a XYZ que están en tal lado y están buscando gente? y eso es lo que te permite hacer que cerrar la red y que crezcan tus chances de que toda esa red de golpe pum te llegue ese email un día y te dicen oiga ¿a usted le interesa un trabajo en tal lado? me dijo X que estaba buscando entonces eso es lo que hay que ir buscando y también es verdad que te va entrenando el cerebro en estar atento a las oportunidades porque en una conversación con alguien absolutamente inconexio igual te menciona que tal está expandiéndose y te acordaste que conocías a alguien lo llamaste y de golpe saben que están haciendo un proceso para buscar alguien en esa firma entonces es a riesgo de ser repetitivo es hay que ser muy sistemático hay que tener todo anotado hay que hacer seguimiento y y nada o sea continuar no decaer o sea porque esto es muy fácil y yo lo había puesto en su día en una cosa que escribí para Columbia es muy fácil que vos seas tu propio peor enemigo porque te tires abajo porque te decaigas anímicamente porque digas puff no voy a encontrar nunca nada para qué bueno pero esto es si lo tomas en serio igual te saca tanto tiempo como casi un trabajo extra pero vale la pena vale la pena porque te generan más cosas que solo un trabajo muchas gracias aprovecho para deciros a todos los que sois antiguos alumnos de la casa yo creo que la mayoría lo sabéis pero pero sabéis que tenemos la plataforma de empleo no siempre hay ofertas muy senior pero bueno alguna hay lo digo para que os deis de alta y por supuesto estamos yo en concreto a vuestra disposición para referenciaros en en las búsquedas si es que lo podemos hacer y para nosotros en septiembre pondremos en marcha un sistema de mentorías pero igualmente si alguno necesita algún tipo de ayuda estamos a vuestra disposición mi correo lo tenéis porque estaba puesto en el webinar pero os lo doy es alumni arroba y eb punto es lo digo para que estéis bueno que lo tengáis en mente todos los que sois antiguos alumnos de la casa y ahora sigue Nacho con las preguntas vale gracias María lo tenías el día bueno pregunta Fernando dice hola Juan mi situación es un tanto peculiar soy ingeniero a la vez que finalizaba mis estudios de grado comencé a trabajar en banca pero en un departamento que veía que no me aportaba lo que buscaba para mi futuro por eso decidí dejar esa posición y comenzar mis estudios de posgrado en el IEB a la vez que terminaba mis estudios de ingeniería hace poco hice una entrevista y me preguntaron por ese gap en mi currículum era una pregunta que podía esperar a partir de ese momento me hicieron varias preguntas relacionadas con mi compromiso para la compañía ¿crees que el factor de haber tomado esa decisión que considero necesaria para mi carrera puede mermar mis opciones profesionales? muchas gracias no solo si los dejas eso es parte de lo que decía antes ya sea el equipo de recursos humanos o el que te está entrevistando busca los huecos obvios donde simplemente poner el dedo depende como uno lo tome y que tan preparado esté la pregunta va a morir ahí o igual te hacen 34 preguntas y si tú te pones nervioso y no respondes del todo bien y no quitas la duda malísimo termina la entrevista y no lograste el trabajo entonces ¿qué pasa? igual hay gente que no lo va a ver y ya viene con el preconcepto mira el currículum ve eso no le gusta te hace cuatro preguntas seguidas y ya se termina pues bueno a esa persona que no quiere cambiar de parecer ¿qué le vas a hacer? pero mi experiencia es yo te digo por experiencia propia esto a mí me pasó mucho cuando me mudé a Londres venía con una con una historia yo soy argentino estudié en Estados Unidos y vine a Europa me hacían muchas veces la pregunta que al principio era la típica pregunta difícil y por eso lo mencionaban esto de prepararse para las entrevistas esto es mejor pensarlo en casa que pensarlo en vivo cuando está la adrenalina el estrés de la entrevista entonces tenete tres cuatro bullets a responder por qué y las posibles repreguntas que vengan y contestarás y si no les gusta bueno siguiente ¿qué le vas a hacer? puede pasar que a la gente no le guste pero si está bien contestado lo que te va a pasar es que no lo vas a creer pero eso pasó como una pregunta más casi como ¿dónde naciste? y ya no importa entonces a todos se puede responder lo importante es tenerlo ensayado antes muchas gracias dice Kevin dice ¿considera necesario realizar un máster antes de realizar el CFA con la intención de trabajar en asset management o gestión de fondos de inversión? creo que esta la contestamos pero a ver perdóname no no pero a ver la realidad es que esto es a gusto de cada uno igual tiene razón perdóname es que he visto que lo ha repetido efectivamente antes de meterse en un programa igual hacer un poco más de research de cuál es el fin último cuál es el objetivo de carrera y por eso era lo que decía yo antes de hey tener la historia de hacia dónde quiero ir que después eso puede cambiar pero después ver qué herramientas me van a ayudar más a llegar a eso si es el CFA o si es un máster yo en mi caso de nuevo si yo volviera para atrás y tuviera que empezar el CFA pero me dicen hey va a ser MBA en Colombia no hubiera hecho el CFA porque terminé trabajando en private equity que el CFA es anecdótico buenas tardes quería preguntar si dada la crisis del COVID-19 el cambio de industria de auditoría consultoría a banca de inversión impondría un handicap ya que preferirían gente con experiencia previa en investment banking o si debido a las nuevas reestructuraciones esto es una oportunidad para personas con dichas experiencias sí yo creo que esto como en todo hay que agarrarse de las fortalezas que tenga una entonces lo mencioné al pasar pero creo que vendrá fuerte una subida al área de reestructuraciones de banking o de las consultoras y si uno tiene background que mínimamente se puede asociar a eso aprovecharlo ¿qué pasa? ya decía antes que los bancos de inversión igual suelen achicar las plantillas son agresivos pero los equipos de reestructuraciones seguro que van a crecer entonces si uno si encuentras la beta para venderte como no experto pero por lo menos con buena buen background sólido en eso y que sabes mucho de auditoría hombre a ver hay una cosa que leí hace poco que decía que en estas épocas de contracciones fuertes es cuando empiezan a aparecer un montón de escándalos contables todavía no hemos tenido ninguno pero The Economist no duda de que igual nos viene algún enron pronto ya hemos visto no sé si habéis visto lo que ha pasado con Softbank y su segundo fondo de Venture Capital que petó bastante por el aire y le han sacado bastante dinero y entonces más de uno y más de dos como el caso del potencial IPO del año pasado de WeWork que ahora vale menos de un décimo de lo que decían que valía cosas de esas vamos a estar viendo y si uno viene con un background de consultoría auditoría igual hay se puede vender bien Muchas gracias y nada vamos a ir terminando ya porque ya son menos 20 y es una de las últimas dice buenas tardes soy Ernesto ¿cuánto tiempo a ver pero no se ha movido ¿cuánto tiempo considera que hay que estar en una empresa antes de buscar un nuevo puesto en otro lado sin que se vea negativamente por parte del entrevistador? A ver esto es muy relativo como regla tonta por decir algo como rule of thumb que dirían los americanos igual es tarte un año pero ¿por qué? porque si no la gente se va a tentar de decir este salta de un trabajo al otro y es pero igual que tener un agujero en el CV o cualquier otra cosa que sea medio difícil todo se puede explicar entonces si estás en un lugar que estás siendo infeliz que estás no te estás cumpliendo tus objetivos que no estás haciendo lo que te dijeron que ibas a hacer cuando entraste busca algo mejor y punto y lo que sí a esto no le gana nada prepárate para que te gane esa pregunta tener una buena respuesta y si no le gusta bueno ve al siguiente empleador pero todo se puede marketinear mejor que decía perdóname Juan que si quieres vamos ya con la última pregunta y luego si alguno tuviera alguna otra pregunta pues seguramente que a través de María te las puedan hacer llegar y luego les voy a resolver le dejo mi correo que si me quieren escribir que me escriban y como en todo es verdad efectivamente he visto que en la presentación está tu correo entonces bueno pues si alguien quiere hacerle alguna cualquier pregunta pues ahí ahí lo tenéis si queréis vamos a resolver esta última pregunta que hacía Ernesto y no un segundito que hacía por aquí no sé perdóname que se me ha ido eh ah aquí decía hola Juan mil gracias soy ingeniero de caminos y me he dedicado a la construcción y project management 10 años pero últimamente me he enfocado a temas de finanzas hizo un MBA y luego en modelos financieros en el IEV dice pero me ha costado tener llegada algún consejo porque esperan que sea más señor esto hemos tenido la verdad que bueno varios casos de estos perfiles que venían del mundo de la ingeniería y han hecho programas con nosotros en el IEV y bueno pues la verdad es que el nivel de recolocación que han tenido estos perfiles generalmente ha sido muy bueno ya en el caso de Gerardo que bueno pues efectivamente tener una experiencia ya de 10 años y ahora más señor pues no lo sé ¿cómo lo ves Juan? a ver siempre y esto creo lo respondí en distintos pedacitos de otras preguntas ¿no? lo obvio para el que está buscando y le llegan una pila de CVs es uy no bueno esta no estoy buscando tantos años de experiencia este tiene demasiado pum afuera entonces más que nunca pesa ahí la posibilidad de ir y contarle tu historia a alguien no necesariamente por ahí el que está reclutando o alguien de la compañía o que te ayude te ayude cómo venderte que te sugiera porque igual tú tienes en la cabeza no quisiera trabajar en tal lado o en tal fondo que está siendo inmobiliaria porque tengo la experiencia fenomenal pero entonces igual vienes a alguien como yo te digo mira en el fondo en sí no pero igual en el servicer o en tal parte que está dando soporte al fondo encajas perfecto porque de hecho siempre te pasa que tenés tíos financieros como yo que no tienen ni idea de lo que se está hablando de verdad de cómo se construye un edificio y necesitamos gente que sepa de verdad entonces lo mejor que puedes hacer es tener el ideal venga claramente has tomado tu decisión muy buena buena educación estás tratando de reorientar tu carrera tendrás tus favoritos venga yo quiero trabajar idealmente en estos 5 o estas 10 de la lista de los reyes magos y tenés que ir haciendo todo el esfuerzo posible para llegar directo o indirectamente a que la gente te cuente y de nuevo no necesariamente van a estar buscando perfiles o igual buscan más jóvenes o con diferencia de experiencia pero de tomarte 34 cafés vas a llegar a que venga en realidad yo te tengo que vender así y meterme a por tal lado porque de nuevo una vez que tomes un trabajo que te esté acercando a lo que tú quieres al final vas a ir mejor entonces y después nunca sabes porque igual tu ideal de hoy hacemos fast forward un año y cambió vale entonces te 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 sugiero que que le ponga ánimo y a contactar gente a contactar gente porque igual por las vías tradicionales te la van a hacer un poco más difícil o te van a vetar el currículum pero bueno que cuando te ven la cara te ven te escuchan la historia dicen ala venga que igual acá estaría muy bien bueno pues yo creo que ya lo vamos a dejar aquí porque ya bueno ya está tarde como tenéis aquí el correo de Juan lo tenéis aquí en la presentación y también pues por Linkedin le podéis le podéis seguir o por Twitter muchísimas gracias Juan muchísimas gracias a todos los asistentes que habéis ido bastantes y bueno pues también tenéis a vuestra disposición como siempre el departamento de orientación del IEB con María en la parte de alumno y con Juan Javier Sada y Luis en la parte de orientación para cualquier cosa que que podáis necesitar muchas gracias Juan gracias gracias a todos y ya sabéis escribir yo le haré llegar a María a la presentación y ha sido un gusto estar con vosotros un abrazo hasta luego gracias con vosotros con vosotros perdus kan